Mal asunto cuando las amenazas, juicios y euros, muchos miles en este caso, se entremezclan en la actualidad deportiva. El verano ha hecho subir la temperatura a muchos grados también en el mundo del fútbol, y en este caso, paradójicamente, en el que menos dinero maneja, el modesto. El descenso administrativo del Compostela trae y traerá cola. La federación gallega se hace la sorda y los clubes implicados ponen el grito en el cielo de locos. El Choco reclama como suya la plaza del Compostela en tercera. El de Ornedda confía en que le corresponde en suerte y la federación se limita a cuantificar en euros el coste de la vacante sin explicar el orden de preferencias. El colmo de los absurdos llega cuando el Compostela, que perdió la categoría el lunes por no poder hacer frente a algo más de 100.000 euros que adeudaba su plantilla, parece tres días más tarde dispuesto a asumir los 216.000 que exige la federación y dejarlo todo como estaba. Una historia surrealista en la que el Celanova actúa de sujeto pasivo, esperando noticias de otros que le impongan dónde jugar de ellos definitivamente. El camarote de los hermanos Marc sería un ejemplo de lucidez y orden al lado de todo este garimatías. El Celta de Vigo visitará mañana a Ocouto en el tercer partido de la pretemporada para Club Deportivo Urense. El equipo que entrena Fonsi Valverde empató tres goles ante el final celeste el pasado domingo y ganó 3-1 a la Linn el día anterior en los test de pretemporada rojillos hasta la fecha. El partido ante el Celta será el test más exigente de toda la pretemporada para el equipo Urensano, que tiene como únicas bajas al metaverto y al defensa a Seohane. La entrada costará 10 euros en la grada de tribuna y 5 en la de preferente y la hora de inicio será a las 7 y media de la tarde. ¡Suscríbete al canal!